¿Crees que estaríamos preparados ahora mismo aquí en España o en Europa para un rebrote del mismo coronavirus? Vamos a ver, yo creo que sí. Además, un segundo brote puede ser más intenso como pasó con la famosa gripe, o llamada gripe española, que el segundo brote fue más agresivo, pero yo creo que las situaciones no eran ni parecidas a las actuales. En estos momentos, con el tiempo transcurrido, ya conocemos bastante bien el virus, aunque haya muchas cosas de su patogenia que aún se desconozcan. Y sobre todo, yo creo que hay cosas que podemos tener muy presentes. Y es que si tenemos una protección preventiva para la gente mayor de 65 años, que es la que realmente más está sufriendo el problema y más está saturando el sistema sanitario, pues esto quizás resolvería, por un lado, el problema de esta saturación sanitaria y, por otro lado, el problema socioeconómico que nos viene encima por tener a todo el mundo encerrado, en mi opinión, innecesariamente. Innecesariamente, lo dices remarcando la posibilidad de que se hagan muchos más test de los que se hacen, me imagino, ¿no? Vamos a ver, de entrada sí, como decía el presidente de la OMS, test, test y test. Evidentemente, hay máquinas, hay robots en los hospitales, se pueden hacer y, lógicamente, quizás no se puede hacer a todo el mundo de golpe, pero sí que podemos empezar por la población de riesgo, que son todas estas personas mayores de 65 años, que son realmente las que han estado ocupando las camas de la UBI y que, además, constituyen el grueso de personas fallecidas. Por lo tanto, han colapsado los hospitales y han impedido que la sociedad siga funcionando normalmente. Y, perdóname por una pregunta, no sé si puedas respondérmela o orientarme en cuanto a qué ha pasado, por qué el gobierno, por ejemplo, en Alemania, a finales de enero, invirtieron enseguida o involucraron enseguida los laboratorios para realizar test, para fabricarlos ellos mismos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque en algunas informaciones son confusas, ¿no? Unos te dicen que el Estado sí que se ha puesto de acuerdo con laboratorios privados, luego los laboratorios privados dicen que no se han puesto en contacto con ellos, que podrían dar muchísimo más, que podrían hacer 3 millones de test al mes. ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es...? Sí, no sé si puedes responderme a esto. No, la verdad es que es difícil responder con precisión porque, desgraciadamente, desde que ha empezado toda esta historia, si hay un elemento en común importante que se puede sacar es que la información falsa y la mentira ha estado al día a día. Y si no queremos llamarlo mentira para no ser demasiado duro, pues el decir verdades a medias o decir verdades de lo que convenía en cada momento que han trastornado a todo el mundo. ¿Por qué no se han hecho? Realmente, yo no lo sé. Me imagino que serán motivos políticos como siempre pasa en estas cosas. Gracias. Gracias por ver el video.